Tras la elección de la nueva junta directiva, se evidenció nuevamente un consenso entre las bancadas oficialistas y de la oposición para apoyar a Nery Ramos y su planilla, quienes integrarán la próxima junta directiva del Congreso. La diputada Evelyn Morataya, del Bloque Viva, felicitó a Ramos por su reelección como presidente del Congreso y solicitó que se continúe con la discusión de varias iniciativas de ley pendientes. Por su parte, el diputado Alan Rodríguez, del Bloque Vamos, señaló que la oposición ha confiado en Ramos por un año más, destacando su liderazgo durante el proceso de elección de Cortes. Bueno, presidente Nery Ramos, con mucho respeto menciono tu nombre. Hoy, como el 14 de enero, ganó la democracia y estamos muy orgullosos en este Congreso de la República del Trabajo que todos hemos hecho durante este año dos mil veinticuatro. Presidente, nuestra agenda legislativa tiene muchas asignaturas pendientes y yo te felicito por esta conducción a ti, a quienes han estado en esta legislatura, en la junta directiva dos mil veinticuatro, a cada uno de sus integrantes, algunos que permanecen como la diputada Carina Paz, a quien con mucho respeto menciono su nombre, a otros diputados que van a permanecer también en la junta directiva, como el diputado Juan Carlos Rivera, y a quienes van a asumir una nueva responsabilidad. También les auguro mucho éxito, pero sobre todo, presidente, que desde ahí, desde ese presidio, desde ese espacio de poder tan importante, podamos continuar con esta agenda legislativa para que fortalezcamos nuestras instituciones. Bueno, como bloque vamos, pues satisfechos con el resultado de una planilla de consenso, la reelección del presidente Nery Ramos, con quien hemos logrado, hemos logrado cosas importantes, como lo es la elección en el proceso de cortes, donde tuvo la madurez de conducirlo de la mejor manera, y creo que ese fue un buen esfuerzo conducido por el presidente, además de otros aciertos durante su administración, que ha mantenido la comunicación, pues tanto con el oficialismo como con los bloques de oposición, hoy creo que ese es el respaldo que le hemos brindado en reconocimiento a esa gestión, y pues creo que debe de aprovechar esa representación de la unidad nacional, y creo que ostenta en este caso y en este momento el presidente del Congreso de la República, no así los otros organismos, entonces creo que es algo que debe de aprovechar porque se le está dando ese voto de confianza, ojalá que lo sepa aprovechar, se lo hemos dicho personalmente, la semana pasada nos estrechamos la mano con el presidente y le ofrecimos todo el respaldo del bloque vamos, y pues hoy se ha materializado este apoyo y esperamos, pues como lo reitero, que haga una buena gestión y tiene en sus manos la posibilidad de poder concertar el diálogo, tanto con el oficialismo como los bloques de oposición, yo creo que eso es positivo para el país, nosotros estamos en la mejor disposición de poder trabajar en unidad en el Congreso de la República para que podamos aprobar las leyes importantes y trascendentales que el pueblo de Guatemala la espera. Posteriormente los nuevos integrantes de la Junta Directiva del Congreso mostraron su agradecimiento y comentaron que estarán trabajando en favor de la población y por una agenda legislativa en común. Efectivamente hoy se dio una elección, una elección donde todos los bloques parlamentarios representados tuvieron a bien votar por una planilla única, una planilla que lo que busca es la integración y la búsqueda de consensos para alcanzar una agenda económica, una agenda que el país necesita, que tenga que ver con temas de infraestructura, que tenga que ver con temas sociales, con temas de la canasta básica y realmente primero un agradecimiento a mi bloque por haber tenido la confianza, el bloque valor de haberme dado la participación y permitirme representarlos en esta Junta Directiva y a todos los bloques legislativos que confiaron en esta planilla que creemos que es una planilla de consensos y es una planilla que buscará avanzar en una agenda que no establezca diferencias entre partidos, sino que sea una agenda por el país. Un agradecimiento a la confianza que los colegas diputados han tenido sobre mi persona. Tenemos un compromiso muy grande, creo que fue un proceso muy democrático y con legitimidad. Vemos la cantidad de votos que tuvo la única planilla que se presentó. Seguiremos esforzándonos, solo que a nivel ahora de la primera vicepresidencia. Tenemos una agenda legislativa pendiente, tenemos también que fortalecer los programas sociales, hay mucho por hacer. Creemos que se ha renovado la Junta Directiva, todos los compañeros que fueron electos tenemos el compromiso de servicio, el compromiso de llegar a consensos, diálogos y particularmente puertas abiertas. Finalmente, el presidente del Congreso, Nery Ramos, aseguró que la elección de la nueva Junta Directiva fueron consensos entre todas las bancadas, con quienes se reunió y logró obtener su apoyo, sin algún tipo de negocio de por medio. Como presidente, es reunirme con los 159 diputados. Por supuesto, no los 159 han tocado la puerta, esa puerta de la oficina de la presidencia, pero quienes han tocado la puerta han sido recibidos, han sido escuchados y han sido tratados con respeto y dignidad. naturalmente, con quienes he tenido la oportunidad de hacerlo, en esta coyuntura pedimos el apoyo y de esa cuenta 151 votos que legitima esta nueva Junta Directiva. Lo agradezco de corazón, lo recibimos con humildad, con agradecimiento, pero a su vez con mucha responsabilidad de seguir trabajando por Guatemala.